... Día 21, Día Internacional del Alzheimer, estamos con un neurólogo, Óscar Vega, que es todo un experto, un especialista en esta enfermedad, dichosa enfermedad. Sí, una enfermedad cada vez más frecuente en la sociedad occidental, en la sociedad en la que nos movemos, y que además cada vez va a ser más frecuente, que no solo implica a muchísimos pacientes y a muchísimas familias que están con ellos, a muchísimos cuidadores que tienen que dedicar gran parte de su vida a cuidarlos, sino que además cada vez va a suponer un mayor desafío médico, económico, social y en todos los aspectos. ¿Y a consecuencia de qué podemos decir que esa incidencia va para arriba? A consecuencia de que cada vez vive más la población y como una enfermedad degenerativa relacionada con la edad, mientras más vive la población, más casos va a haber, y eso es inevitable, eso es tan inevitable como que envejezcan los pacientes. Acabamos de asistir a una conferencia, ¿cuál ha sido el contenido de esa conferencia? Pues básicamente una conferencia informativa para pacientes, familiares y para personas que estén interesadas en el tema, o porque conozcan, sobre todo informar de qué es la enfermedad, cuáles son las expectativas que tenemos hoy en día, las que tenemos a corto plazo, los tratamientos que hay, para qué sirven, y aclarar una serie de preguntas que en la consulta se repiten continuamente, como si la enfermedad era hereditaria o no lo es, si la enfermedad tiene tratamiento o no, si se puede curar en algún sitio o no, etcétera, sobre todo informativa. ¿Son preguntas que tienen respuesta a día de hoy, Oscar? La gran mayoría sí, algunas que son muy importantes no tienen respuesta. ¿Por qué se produce la enfermedad de Alzheimer? En última instancia todavía no tiene una respuesta exacta. Pero bueno, son respuestas en las que se está peleando mucho por la frecuencia de la enfermedad y en las que cada día están las cosas más claras. Y en los últimos 15-20 años el desarrollo de esta enfermedad ha sido tremendo, ha sido muchísimo, ha cambiado el panorama drásticamente. ¿Se investiga? ¿Se investiga a buen ritmo? Se investiga muchísimo. Dentro de la neurología es uno de los campos que se investiga mucho precisamente por la predominancia de la enfermedad y por la cantidad de pacientes y tratamientos que puede mover esta patología. Se investiga mucho, hay muchísimos fármacos en investigación y casi todos los laboratorios que te hablan tienen en investigación algún fármaco para esta enfermedad. Alguno llegará a buen puerto, alguno no, pero seguro que alguno lo tendremos, esperemos que no mucho tardar disponible para mejorar lo que ya tenemos, que bueno, es bueno y es útil, pero es mejorable. Hoy es el día internacional de esta enfermedad. ¿Se está haciendo algún llamamiento a la población, a la concienciación, a la prevención? Yo creo que sobre todo el llamamiento debe ser para la concienciación y para estar alerta y tener en cuenta dos cosas. La primera, que no por tener fallos de memoria una persona tiene que tener esta enfermedad, es decir, que tampoco hay que asustarse, y sobre todo que ante cierto signo de alerta se debe consultar con el médico de cabecera o con el neurólogo para valorar si se tiene o no se tiene la enfermedad, que no tenemos que pasarnos ni de pensar que todos los fallos de memoria que tiene el abuelo son completamente normales porque tiene edad, ni tampoco pensar que porque uno tiene 40 años y no se acuerda dónde aparcar el coche, pues tiene un Alzheimer, hay un término medio y se necesita muchas veces por una asistencia profesional para iniciar el médico de cabecera perfectamente, para ver si eso tiene mayor sostenibilidad o no. Hablábamos antes de datos que va en aumento, si hablamos de Córdoba también va en ese aumento. Claro, cualquier ciudad que se encuentre en un país desarrollado en el que la expectativa de vida no hace nada más que aumentar, lo inevitable es que todas las enfermedades degenerativas, en este caso neurodegenerativas, particularmente enfermedades como esta o como la enfermedad de Parkinson, pues cada vez van a ser más frecuentes, cada vez va a haber más pacientes y cada vez... También tiene la ventaja de que al irse concienciando a la gente cada vez se diagnostican antes, cada vez hay más clima social y al diagnosticarse antes se tratan antes y al tratarse antes la respuesta es mejor, es decir que la evolución está siendo muy positiva, pero cada vez va a haber más, sí. ¿Cómo consejo al más mínimo sospecha acudir al médico, al especialista? Ante la duda razonable, acudir al médico de cabecera, en su caso al especialista, que el médico de cabecera muchas veces puede hacer un filtro perfecto para decidir si el paciente tiene o no que consulta con el especialista, pero ante la duda consultar como si a uno le duele el pecho, tiene consultas con el cardiólogo, pues si uno tiene estos fallos, tiene consultas con el médico de cabecera o un neurólogo. Oscar Vega López, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros.